Hoy, en Clubes del Mundo, viajamos a Estambul, para visitar uno de los equipos históricos del fútbol en Turquía. El Besiktas de Estambul, fue el segundo club que existió en Turquía. Fue creado en 1903, primeramente como club de lucha, boxeo, alterofilia y gimnasia. El Besiktas disputa sus partidos como local, en el Vodafone Park, y que cuenta con una capacidad para 41.903 espectadores. El estadio es propiedad del propio Besiktas y se se levanta donde se erige el antiguo estadio BJK Inonu, construido en 1939, y demolido a mediados de 2013. Recibe el nombre de Vodafone Park, debido a que la compañía de telecomunicaciones Vodafone, cancelara la suma de 145 millones de dólares, por el uso del nombre del estadio por un lapso de 15 años. El estadio está situado en la orilla europea del Bósforo. El Vodafone Park fue inaugurado el 11 de abril de 2016. El Besiktas es uno de los equipos más exitosos en Turquía. Nunca ha descendido de categoría. Es también el único club turco en ganar una liga turca, sin ninguna derrota. Esto sucedió en 1992. El Besiktas fue fundado en marzo de 1903, durante el Imperio Otomano, por 24 jóvenes, por lo que se considera el club deportivo más antiguo de Turquía. En el barrio de Besiktas de Estambul se formaron dos equipos de fútbol. El Validecesme, y el Basiret. Bajo el liderazgo de Serefei, ambos clubes se fusionaron y se integraron en el Besiktas Otoman Gimnastics Club en 1911. En poco tiempo, el fútbol se convirtió en la rama más importante del club. La leyenda atribuye el sobrenombre de Águilas Negras. Al grito de un pescador durante un partido en 1941, que el Besiktas terminó ganando por 6 a 0. En el escudo aparecía el año 159, 319, ya que en los tiempos de la fundación del equipo, todavía se utilizaba en Turquía el calendario musulmán. Dicho año es equivalente al 1903 del calendario gregoriano, año que aparece en el escudo moderno. El equipo de Besiktas se presentó como único club, al equipo nacional turco en un partido internacional en mayo de 1952 contra Grecia, que perdieron por 0 a 1. Después de lo ocurrido, le fue otorgado por la Asociación de Fútbol de Turquía, la bandera turca en el emblema del club. Los colores del club originalmente eran el el rojo y blanco, y se basaban en la selección nacional turca. Después de la derrota del Imperio Otomano en las guerras de los Balcanes, los colores se cambiaron a blanco y negro, en señal de luto. Besiktas mostró así la lealtad al equipo nacional. En 1957 y 1958, el Besiktas conquista sus dos primeras ligas, de las quince que tiene actualmente. En la temporada 1958 a 59, se convirtió en el primer equipo turco, que pudo participar en la Copa de Europa. La liga profesional turca, se inauguró en 1959. Durante la época de los 60, logró ganar tres ligas más, y también su primera supercopa turca en 1967, de las ocho que tiene actualmente. En la década de los 70, el Besiktas no pudo ganar ni una sola liga. En cambio, los Águilas Negras, si pudieron ganar en 1975, su primera copa turca, ante el Trabzonspor. En la actualidad del club cuenta con nueve copas ganadas. En 1982 vuelve a ganar la liga, después de un periodo de quince años sin ganarla. A nivel internacional, logra su mayor gesta, en 1987, al plantarse en cuartos de final de la Copa de Europa, donde no pueden superar al poderoso Dinamo de Kiev. De 1990 a 1992, logra ganar por primera vez tres ligas seguidas, a lo que hay que sumar su primer doblete en 1990. En los años 90, entrenaban al Besiktas entrenadores conocidos como Christoph Daum, John Tosak, Carl Feldkamp, Hans-Peter Briegel, o Nebio Skala. En el 2003, en su centenario, el Besiktas logra ganar de nuevo la liga, y en la Copa de la UEFA llega hasta los cuartos de final, donde es eliminado por el posterior campeón, el Valencia. Debido a problemas financieros, y un escándalo en la Superliga turca, la UEFA suspendió a Besiktas, durante dos años, en 2013 a 2014, de competiciones europeas. El 10 de diciembre de 2016, el área alrededor del Vodafone Park, sufrió dos ataques con bombas, después de la finalización del partido de liga, entre el Besiktas, y el Bursa Sport. Explotó un coche bomba. Y un hombre se inmoló en el cercano Parque Maca, cuando fue detenido por un grupo de policías. Los ataques mataron al menos a 38 personas, incluidos 30 policías. Más de 150 personas resultaron heridas. En 2017 gana, lo que es su última liga hasta la fecha. También absorbe una sensacional campaña en la Liga de Campeones de la UEFA. En la fase de grupos, queda primero de su grupo, con 14 puntos, y sin ninguna derrota. Por desgracia, en octavos de final, no pueden superar al Bayern de Múnich, y quedan eliminados. El Besiktas, mantiene una gran rivalidad, con los otros dos grandes de la ciudad de Estambul. El Fenerbahce, y el Galatasaray. El derbi contra el Fenerbahce se ha disputado en Turquía desde el comienzo de la Liga Profesiona. El primer derbi entre los Ailas Negras, y los Canarios Amarillos, tuvo lugar en 1922. Desde entonces, el derbi de Estambul se ha celebrado más de 340 veces. El otro derbi es la rivalidad entre Besiktas y Galatasaray. Otros rivales desde la década de 1970, son el Trophonspor, y el Bursaspor. Besiktas ha abierto muchas academias de fútbol en los últimos años, para promover de manera sostenible el talento de jóvenes promesas. Además de las 26 academias de fútbol en Turquía, hay escuelas distribuidas por Europa y África. En el ranking del coeficiente de la UEFA en 2018, el Besiktas ocupaba un meritorio 22º puesto. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, con un otro club del fútbol mundial para analizar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.